esto es dipi tv tele jurásico a tu casa y cretácico también hola hola que tal les doy la bienvenida a esto que es dipi tv y los saluda su amigo dipi el dinosaurio del museo de historia natural y cultura ambiental de la ciudad de méxico y el día de hoy tenemos un vídeo con nuestra compañera olivia del programa COD que es un vídeo sobre la foca de Weddell así que no se hable más y corre vídeo hola bienvenido mi nombre es Olivia Ortiz Rojas y soy parte del programa COD junto con el museo de historia natural y cultura ambiental en esta ocasión vamos a platicar acerca de la foca de Weddell un mamífero super carismático acompáñame la foca de Weddell es un mamífero pinípedo perteneciente a la familia de los fósidos o también llamados focas verdaderas la foca de Weddell tiene pelaje color gris oscuro con motas negras o gris claro en el área del vientre tiene una gruesa capa de grasa que le ayuda a aislar el intenso frío de la Antártida miden de 2.5 hasta los 3.5 metros con un peso desde los 400 a los 600 kilogramos siendo las hembras de mayor tamaño que los machos poseen una membrana sobre los ojos que las protege de la nieve y la sal del océano la foca de Weddell puede vivir hasta 30 años su dieta consiste en peces, crustáceos, krill, calamares y raramente llega a cazar pingüinos puede sumergirse hasta 600 metros de profundidad para cazar y puede mantenerse bajo el agua hasta 80 minutos se distribuye en toda la región de la península Antártica sobre los bordes de hielo continentales se han reportado ejemplares en el sur de Australia, Nueva Zelanda y la Patagonia la foca de Weddell alcanza la madurez sexual a la edad de 3 años pero la etapa de reproducción inicia a los 7 años la temporada reproductiva va desde principios de septiembre hasta noviembre la copula sucede bajo del agua y el proceso del parto puede durar aproximadamente 5 minutos la foca de Weddell es una especie de mamífero que puede dar a luz mellizos al nacer las crías miden alrededor de 1.25 metros y pesar 25 kilogramos sus reservas de grasa las obtienen de la leche materna estas pueden aumentar 2 kilogramos por día las crías comienzan a nadar entre la primera y segunda semana de vida pero solo pueden sumergirse hasta 100 metros finalmente comienzan a cazar por sí mismas y a ser independientes de la madre hasta las 6 semanas de vida generalmente la foca de Weddell se reúne en grupos durante el invierno se sumergen en el agua cerca de respiraderos en donde solo sacan la nariz para tomar aire esto con el fin de evitar el helado viento de la Antártida datos curiosos la especie Weddell se dio en honor a James Weddell capitán de una expedición inglesa al mar de Weddell ubicado dentro del mar glacial Antártico esta carismática foca es el mamífero que evita la tierra más al sur que cualquier otro la foca de Weddell puede nadar a una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora esta especie de foca tiene más glóbulos rojos en la sangre lo que les permite disponer de oxígeno para mantenerse más tiempo sumergidos bajo del agua espero que este vídeo haya sido de tu interés y que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy hasta la próxima y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos síguenos en nuestras redes sociales y disfruta del museo en tu casa y activar la campanita